Tú eres esa chica enamorada de aquel que nunca, nunca te miró y la ilusión te abandonó, tienes una pena en tu corazón Tú eres esa chica enamorada que llora solas en su habitación por un amor que ya se fue, debes olvidarte para siempre ser Pero sin embargo todavía lo querés, tienes la esperanza de volverlo a ver Alguna vez, algún día, volverás a sentir alegría Alguna vez, algún día, volverás a tener el deseo de ser su mujer para toda la vida Tú eres esa chica enamorada de aquel que nunca, nunca te miró y la ilusión te abandonó, tienes una pena en tu corazón Pero sin embargo todavía lo querés, tienes la esperanza de volverlo a ver Alguna vez, algún día, volverás a sentir alegría Alguna vez, algún día, volverás a tener el deseo de ser su mujer para toda la vida Tú eres esa chica enamorada de aquel que nunca, nunca te miró Y la ilusión te abandonó, tienes una pena en tu corazón Tienes una pena en tu corazón Tienes una pena en tu corazón Tu corazón, tu corazón 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 Tu corazón